El pasado 30 de noviembre fue inaugurada la planta Leoni, en la cual se fabrican los arneses eléctricos, que posteriormente serán instalados en tres compañías de vehículos comerciales. Dicha empresa alemana es líder mundial en el desarrollo y producción de cables y arneses eléctricos utilizados principalmente en el ámbito automotriz. Esta sede empleará alrededor de mil yucatecos durante 2018 con perfiles profesionales de ingenieros industriales en producción en logística, además de técnicos especialistas, contadores, auxiliares administrativos y técnicos en sistemas. De igual forma, es destacable que el 90% de la plantilla laboral lo conforman mujeres. Desde varios trimestres antes de esta inauguración, el crecimiento industrial local ya se perfilaba para alcanzar resultados históricos, como por ejemplo, entre 2003 y 2012 la manufactura creció 14%, un promedio no a la pena superior a 1%. Durante los primeros ocho meses de 2017, el sector secundario local ha crecido 6.3%, mantiene el ritmo con el que cerró el año pasado y ubicando a este rubro yucateco como uno de los cinco con mejor impulso en todo México. Notivision.